¿Quién es un pañal? ¿Quién es un pañal? ¿Quién es un pañal? ¿Quién es un pañal? El tabaco solo, otro bache más Al que con amigos puede superar Ya lo has conseguido, te hemos ayudado Muchas gracias tíos, me despido del cigarro ¿Quién es un pañal? 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 ¿Quién es un pañal?